El senador Leonardo Loza el día de hoy brinda conferencia de prensa respecto al informe que ha dado los Estados Unidos donde se refiere al cuestionamiento de la política interna para la lucha contra el narcotráfico. La verdad que Estados Unidos está cuestionando el trabajo, pero hoy Loza le ha respondido y la verdad que Loza siempre ha sido valiente para responder. Y en esta oportunidad le he dicho claramente, Bolivia es un país soberano y no obedece a países como Estados Unidos. Hoy lo que está buscando Estados Unidos como dé lugar es que pueda ingresar la DEA y los soldados americanos al suelo boliviano. También está buscando depresionar para que liberen a Yanine Áñez. Lo cierto, lo que sucede en Bolivia es que lamentablemente por culpa de Estados Unidos se incrementó los sembríos de coca en Bolivia. Porque en un año, porque ellos impulsaron el golpe de Estado, en un año de gobierno de Yanine Áñez se incrementó la producción de hoja de coca. ¿Y quién es responsable? Los golpistas. Entonces hoy ha ingresado el presidente Arce, está trabajando todos los días, se erradica pues cientos de hectáreas. Entonces aquí hay un responsable y ellos mismos han creado el problema. O sea, Estados Unidos mismo cree el problema para buscar después de cuestionar. Pero hoy con esto está buscando depresionar a Bolivia. Entonces aquí las cosas son claras. Acá que no vengan puede hacerse los locos. Y la verdad que quieren lavarse la mano cuando ellos promovieron el golpe de Estado. Y es por culpa de Yanine Áñez, por culpa de ellos mismos. Y lo ha dicho claramente Leonardo Loza. Que le pregunte pues a Arturo Murillo. Arturo Murillo está detenido en Estados Unidos. Que le pregunte por qué incrementó la producción y las plantaciones de hoja de coca en Bolivia. Entonces también Leonardo Loza se ha referido pues al congreso que va a haber. Va a haber un congreso de las seis federaciones del trópico de Cochabamba. Este congreso será pues para buscar de reestructurar los ejecutivos de estas seis federaciones. Pero lo ha dicho Leonardo Loza ya tal como lo vienen haciendo ya varias organizaciones de las federaciones. Que conforman pues la Federación del Trópico de Cochabamba. Van a ratificar a Evo Morales como el presidente. A la cabeza de las seis federaciones del trópico de Cochabamba. La verdad que Evo Morales pues viene realizando un excelente trabajo. Evo Morales representa la unidad no solo del trópico de Cochabamba. Sino la unidad del pueblo boliviano. Vamos a escuchar pasajes pues de la intervención del senador Leonardo Loza. Muchos hermanos de la prensa Cochabamba. Hoy estamos acá como productor de la hoja de coca, como dirigente de la región del trópico de Cochabamba. Por supuesto como asambleísta nacional. Después de haber escuchado que supuestamente Estados Unidos nos desertifica en temas de lucha contra el narcotráfico. A Venezuela y al pueblo boliviano. Pero en este caso quiero referirme con relación de Estados Unidos hacia Bolivia. Como productor de la hoja de coca, como dirigente, quiero expresar de que en estos tiempos del siglo XXI ya no obedecemos instrucciones norteamericanas. Ya no somos empleados de Estados Unidos. Somos un país digno que tenemos nuestra propia política de lucha contra el narcotráfico. Así que de manera muy equivocada intentan certificarnos o desertificarnos en temas de lucha contra el narcotráfico al pueblo boliviano. Recalco, ya no somos ninguna colonia. No obedecemos ninguna instrucción norteamericana. Nosotros si algo tenemos que informar, informamos a la comunidad internacional, a organismos internacionales. Y no informamos ni rendimos cuentas a países particulares como Estados Unidos. Están acostumbrados a desertificarnos, están acostumbrados a chantajearnos. No solo es ahora, sino desde hace tiempo atrás Estados Unidos nunca ha estado de acuerdo con una política de lucha contra el narcotráfico más propia y más soberana. Ellos quieren bases militares en Bolivia. Ellos quieren bases militares en nuestro continente. Ellos quieren condicionarnos, chantajearnos, someternos. Cuando no nos dejamos chantajear, someter a sus políticas, lamentablemente vienen este tipo de criterios tan arbitrarios desde Estados Unidos hacia el pueblo boliviano. ¿No nos preocupa que se pueda generar algún tipo de bloqueo? ¿Algo sinidad por eso? No, no nos preocupa, recalco. Nosotros somos un país soberano, somos un país independiente, somos un país donde decidimos nosotros mismos nuestras cosas, qué tenemos que hacerlo, con quién tenemos que hacerlo. No nos preocupa lo que pueda decir o determinar el país norteamericano. Recalco, si estaríamos viviendo arrodillados como gobierno al gobierno de Estados Unidos, estoy seguro mañana saldríamos aplaudidos. Si obedeceríamos a sus instrucciones, órdenes políticos y económicos, mañana pasado seríamos un excelente país. Yo lamento que Estados Unidos, el gobierno norteamericano hasta ahora no entienda, no comprenda que los pueblos ya somos libres, ya somos soberanos. Nosotros decidimos, nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer. ¿Se va a hacer alguna queja oficial a su engargado de negocios en Bolivia? Ojalá, ojalá lo haga nuestro poder ejecutivo, porque recalco, ya no somos patio de nadie, ya no somos colonia de nadie. Aquí mandamos los bolivianos, aquí gobernamos los bolivianos, recalco, y no obedecemos ninguna instrucción de afuera que venga. Ojalá lo haga nuestro gobierno como una protesta formal ante ese país, que recalco, en Bolivia, pues, los bolivianos hacemos las cosas entre bolivianos. Y recalco, si algo tenemos que informar, así como lo hacemos es a las Naciones Unidas o a las instancias donde correspondan. ¿Hay resultados de trabajo en contra del narcotráfico en Bolivia? Yo diría hay resultados mejor que con Estados Unidos. Cuando había la CIA, la base norteamericana, Estados Unidos convivía con el narcotráfico. Pero cuando nos independizamos en temas de lucha contra el narcotráfico, pues viene este tipo de chantajes. Claro, el año pasado, ¿qué dijo Estados Unidos? No dijo nada. Se quedó opa, como diríamos los cochabaminos. Al gobierno dictatorial, que no hizo nada contra el narcotráfico, no lo ha movido ni un pelo. Mejor creo que lo aplaudió. En ese año, del año pasado, pues creció el tema del narcotráfico. Pero ahora quieren condicionarnos, quieren chantajearnos con algunos resultados que vienen del año pasado. ¿Señor, entonces, el centro y el congreso de las seis federaciones del trópico de Cochabamba? Tenemos más de 10 comisiones donde vamos a debatir tema político, orgánico, sindical, económico, productivo, en tema deporte, agropecuario. El tema coca, por supuesto, vamos a debatir el tema del control social. Va a ser un congreso también para reestructurar la directiva de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, para dar una línea orgánica, política, a nivel departamental y a nivel nacional, inclusive a nivel internacional. Estoy seguro va a ser un congreso con mucha participación, con más de 2.000 dirigentes, representantes, delegados, a este congreso ordinario de las seis federaciones del trópico de Cochabamba. Ayer, el ampliado de la federación, una de las federaciones del trópico, la federación Chimoré, de manera unánime, al igual que las otras federaciones, por consenso, hemos ratificado. Bajo un voto resolutivo, estoy seguro, vamos a presentar como las otras federaciones. Va a ser ratificado por unanimidad nuestro hermano Evo Morales, como presidente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, y de esa forma, pues, seguir conduciendo el instrumento político, la línea orgánica, política, no solo en la región del trópico de Cochabamba, sino a nivel nacional. Senador, ¿cuál es el tema anterior? ¿Y el 15% se venía del año pasado? ¿Cuánto era el porcentaje? ¿Cuánto estaba en la región del trópico de Cochabamba? Se venía manteniendo, yo diría, a número, a número, como se establecía en la ley general de la hoja de coca. Lamentablemente, el año pasado creció, yo diría, de ese 15%, casi el 90, 95% es responsabilidad del año pasado. Pero no es una excusa. Lamentablemente, los gobiernos de la derecha no luchan contra el narcotráfico, no trabajan contra la coca excedentaria, solo se han dedicado a perseguir dirigentes, a procesar dirigentes, a cerrar bancos, sortidores, a chantajear, en este caso, a la región del trópico de Cochabamba. No importa ese mal trabajo de la derecha boliviana, nosotros lo vamos a cumplir. Las Naciones Unidas ha hecho conocer ese porcentaje y estoy seguro, a fin de año, con el trabajo digno de lucha contra el narcotráfico de nuestro gobierno nacional, va a haber otros números, va a haber otros resultados que lo vamos a cumplir como tiene que ser. ¿Por qué cree que la debatación no lo ha realizado? Yanine Áñez, un gobierno dictatorial, era pues directo o indirectamente puesto también por el gobierno norteamericano. Como ellos mismos han puesto a ese gobierno, han sido cómplices del golpe de Estado, pues lamentablemente no lo han exigido, ni siquiera lo han observado, lo han callado, mejor al contrario, creo que lo han aplaudido cuando el narcotráfico creció más en Bolivia el año pasado, cuando las cocas excedentarias en Bolivia han crecido más, se han entrado a los parques, se han entrado a otros departamentos, casi lo aplauden el gobierno de Estados Unidos, pero cuando somos un gobierno digno, soberano, democráticamente electo por el voto del pueblo, vienen este tipo de observaciones tan arbitrarias y tan radicales que se calco, no lo vamos a obedecer a nosotros como gobierno democráticamente electo. Por supuesto, yo creo que Estados Unidos, hay veces con doble sentido, al principal responsable de este crecimiento de coca excedentaria de narcotráfico en Bolivia, lo tiene ahí guardado en Estados Unidos, a él lo debería preguntar el gobierno de Estados Unidos, por qué creció el narcotráfico, por qué creció la coca excedentaria en Bolivia, eso deberían preguntarlo, hay veces no comprendemos, se calco como de manera muy chantajista, viene a criticarnos, a observarnos o intentar a darnos órdenes el gobierno de Estados Unidos. Bueno, al escuchar a Sánchez Berzahín, al escuchar al gobernador de Santa Cruz, ya nos pinta otro color, nos levanta otro, tiene otro sentido, tiene otro trasfondo esta marcha. Ojalá mis hermanos indígenas sean sanos, sean responsables con lo que están haciendo, ojalá no sean usados ni utilizados por algunas logias. Los propios terratenientes del departamento de Santa Cruz, ojalá esa marcha de calco sea sano. Mientras que tenga ese tinte sano, honesto, reivindicativo del pueblo indígena, nuestro gobierno siempre estará ahí para atenderla. Pero cuando ya se pinta con un color político, cuando ya el Carlos Sánchez Berzahín apoya esa marcha, yo pienso en el fondo, ellos no solo están apoyando políticamente, sino están financiando, están organizando esa marcha, seguramente para conspirar, para tomar el tema de tierras como una bandera política, y de esa forma seguir buscando cómo dividir al pueblo boliviano con temas tierras. Ojalá sea sano y responsable esa marcha de los hermanos indígenas. Senadora, otro tema. Hace poco tiempo, esta mañana, la alcaldía ha indicado que desde el MAS estaría atestando una persecución política contra el alcalde por el tema de un sistema de justicia, ha desplazado la asociación que ha presentado el alcalde por el tema de este proceso que se ha iniciado en 2019 por un proyecto alternativo al filial. ¿Se estaría dando esa persecución como manifiesta desde el MAS? Bueno, en realidad no hay ninguna especie de persecución, nosotros no tenemos por qué persiguir a nadie, a los políticos locales, están en todo su derecho de hacer política. El pueblo cochabambino, la ciudad de Cochabamba, eligió a su alcalde con su voto, a pesar de los gestores que tiene, lo respetamos y lo vamos a respetar, más al contrario lo vamos a garantizar, pero eso no significa que este señor evada a la justicia. La justicia tiene que hacer todo lo que tiene que hacer. Son varios casos. Yo me acuerdo en provincia de Opaya intentó construir un puente, hasta ahora no hay ese puente, ese puente desapareció, ese puente tenía financiamiento, creo que empezó a construir. Lamentablemente, ¿dónde se habrá ido esa plata? Son diferentes temas que la justicia tiene que esclarecer ante el pueblo cochabambino, ante el departamento de Cochabamba. Ojalá los políticos seamos responsables. Los políticos locales que estamos iniciando la política, en nivel municipal, tengamos esa responsabilidad de responder a la justicia y no victimizarse. No, me están persiguiendo. Nosotros de Calco no tenemos por qué indiscuirnos al trabajo de la justicia boliviana, Cochabambina, en este caso, sino todos los que tenemos algo que rendir a la justicia, tenemos que estar ahí como hombrecitos y no estar victimizándonos o manejando algunos términos políticos para victimizarse social o mediáticamente. ¿Los recursos que se han de acá en este proyecto tienen que ser devueltos? No solo devueltos. Yo me he sorprendido para ser habilitados para el candidato a la alcaldía de Cochabamba. Han devuelto la plata que se había robado. Imagínense, eso es como confesar el robo. No solo tienen que devolverla, sino tienen que ser castigadas y sancionadas con todo el peso de la ley. A eso nosotros exigimos. No perseguimos a nadie, no lo vamos a perseguir a nadie, no somos de esa característica, no somos de esa política, pero nosotros solo exigimos a la justicia haga lo que tiene que hacer. Senador, ¿te le debería por sacar también al hijo del alcalde, a la señora Mujer Pioner, por el tema de sus declaraciones, que se encuentra, manifiesta un monto, y en sus declaraciones también manifiesta otro monto de económica social? La justicia que lo vea, la justicia que encamine todo ese trabajo. Cuando nosotros sugerimos, o podemos plantear, o podemos tener una posición, lamentablemente más allá lo van a decir, a no, el más se está persiguiendo a su hijo del Manfred. No lo conozco. Ojalá la justicia a todos nos pueda investigar, sin temor a nada. Los que no tenemos nada, no cometemos, no robamos al pueblo, tenemos manos limpias, así que no tenemos por qué tener miedo a la justicia, en este caso en Cochabamba o en cualquier departamento del país. Listo.